Hace dos años que se ha establecido este programa ya acá en la Ciudad de Arequipa, a fin de ver la protección en cuanto a las denuncias que hacen los diferentes lugares, las de Munas, etc. Entonces se ha centralizado ya en la Ciudad de Arequipa, ya estamos hace dos años. Puede funcionar, está funcionando este programa, las medidas de protección salen en el día, ¿cómo corresponde? Lo que nosotros estamos acá denunciando es que el personal debe ser adecuadamente distribuido a fin de evitar el horario nocturno, o si desean el horario nocturno debe ser dosificándose al trabajador. No puede ser posible que en horas de la noche haya solamente cuatro proyectistas, y en la mañana hay seis proyectistas. Si hacemos un examen psicológico, señores, usted es social, ¿dónde se presenta más el daño cuando una pareja se pelea en su casa, cuando el varón o la mujer llegan a su hora de trabajo? Llega en la tarde, en la noche, en la noche. Entonces en la noche es donde la gente nos solicita las medidas de protección. Entonces ahí se necesita más personal a efecto de que pueda solucionar su conflicto. ¿Cuántas horas trabajan estos trabajadores? Trabajo ocho horas en la noche, en la noche. A veces mucho más porque hay que descargar y se quedan hasta horas de la mañana, diez, once de la mañana, y otra vez ingresan a las cuatro o seis de la tarde, y siguen trabajando toda la noche. Entonces no puede ser posible que entre el Poder Judicial tengamos este tipo de explotación. ¿Cuánto personal está en ese horario actualmente? Tenemos conocimiento que son cuatro trabajadores que están en ese horario, y acá en el Cielo de Corte estamos haciendo la evaluación, porque nos hemos enterado que son cuatro trabajadores que trabajan en forma nocturna, y se puede verificar en las marcaciones que hacen o en los descargos que hacen los trabajadores en horas de la madrugada. Y lo peor de todo es que no se les da una renovación justa. ¿Qué quiere decir el trabajo nocturno? Tienen otro tipo de salario. Y acá en el Poder Judicial no se respeta eso. En este caso, ¿cómo está afectando esto a los trabajadores? Indican que incluso en sus días de descanso continúan laborando. Claro, eso afecta netamente a la labor diaria que tiene el trabajo. Respecto a psicología, creo yo, que es el más que está perjudicado. Y respecto a familiar, y qué contradictorio, ¿no? Violencia de género, estamos protegiendo a la ciudadanía, y nosotros en el Poder Judicial no protegemos al trabajador. Nosotros no estamos en desacuerdo de los programas. Lo que queremos es una coordinación y que cada quien esté en su lugar de trabajo. Nosotros queremos que los trabajadores sean dosificados en esas áreas, al efecto que tal vez en el área de la noche pueda haber más trabajadores que puedan apoyar a los otros, los cuatro. Dense cuenta, cuatro en la noche y 16 en la mañana. ¿Cuánto sería lo que se requeriría? Yo creo que sería el doble, unos ocho en la noche y 16 en la mañana, pero sería un trabajo rotativo. Un trabajo rotativo de tal manera que no hay cansancio para los trabajadores.